El alma, delante de la presencia divina, adquiere en sí misma y copia los modos de lograr divino. Volumen 4, Marzo 7, 1902 Hija mía, cuando atraigo al alma a mi presencia, tiene este bien, que adquiere en sí misma y copia los modos de lograr divino, de manera que tratando después con las criaturas, sienten en ellas mismas la fuerza del lograr divino que dicha alma posee. Un sufrimiento, enciende el corazón para sufrir otro, es el modo divino de sufrir. Volumen 5, Marzo 19, 1903 No, antes bien, un sufrimiento, encendía más el corazón para sufrir otro. Estos son los modos del sufrir divino, no solo, sino que en el sufrir. Yo en mis llagas y en mi sangre, veía las naciones salvadas, el bien que recibían las criaturas, y mi corazón, antes que sentir fatigas, sentía alegrías y ardiente deseo de sufrir más. Entonces, esta es la señal, si lo que se sufre es participación de mis penas. El modo de obrar divino, es por el solo amor del Padre y de los hombres. Volumen 5, Octubre 27, 1903 Hija mía, el aceptar las mortificaciones y sufrimientos como penitencia y como castigo, es laudable, es bueno, pero no tiene ningún nexo con el modo de obrar divino. Porque yo hice mucho, sufrí mucho, pero el modo que tuve en todo esto, fue solo el amor del Padre y de los hombres. Así, que se descubre rápidamente si la criatura tiene el modo de obrar y de sufrir a lo divino, si solo el amor a Dios y a los hombres, y a sufrir la empuja. Si tiene otros modos, aunque fueran buenos, es siempre modo de criatura. Por eso, se encontrará el mérito que puede adquirir una criatura, no el mérito que puede adquirir el Creador, no habiendo unión de modos. Mientras que si tienen mi modo, el fuego del amor destruirá toda disparidad y desigualdad, y formará una sola cosa entre mi obrar y la de la criatura. No miraré el pasado, sino el presente. Volumen 9. Noviembre 2, 1909 Hija mía, no mires el pasado, porque el pasado ya está en mí, y te puede servir de distracción, y te puede hacer errar el poco camino que te queda por hacer, porque ese voltear al pasado, te hace aflojar el paso para el presente camino, y por lo tanto, pierdes tiempo, y no haces más camino. En cambio, mirando solo al presente, tendrás más ánimo, te estarás más estrechada conmigo, y harás más camino, y no pasarás peligro de equivocarlo. La recta intención es luz al alma, y le da el modo divino de obrar. Volumen 9. Marzo 8, 1910 Hija mía, la recta intención es luz al alma, la convierte en luz, y le da el modo de obrar a lo divino. El recto obrar, transforma todo en luz.